Pues nada chicos, nos vamos Bueno chicos, voy a poneros en situación Hace poco que subí el vídeo de los caballitos, de cómo hacer caballitos Os contaba que, bueno pues que me habían encontrado algo en la cabeza La gente me ha estado preguntando que si tengo cáncer o algo así No tengo cáncer, lo que tengo se llama malformación arteriovenosa Y es una especie de anomalía que no es muy común y es una putada que te cagas ¿De qué va esto de la malformación arteriovenosa? Pues bueno, digamos que en el cerebro y en todas las partes del cuerpo Pero hablando ahora del cerebro, tenemos arterias y venas Las arterias se comunican con las venas y no sé qué, no sé cuánto Pero en realidad cada una tiene que ir más o menos por su lado El caso es que yo, hay una parte del cerebro En la que mis arterias y mis venas se comunican formando una especie de ovillo de lana Como si tuviera un burruño ahí en la cabeza Y esto es una cosa peligrosa El principal riesgo que tiene esto es que esa malformación arteriovenosa le dé por sangrar Y si sangrase pues bueno, seguramente la palmaría ¿Cómo me lo encontraron esto? Pues bueno, resulta que yo estaba trabajando, estaba empezando a trabajar de hecho en un sitio nuevo De comercial Y cuando estaba yendo a trabajar en moto se me durmió el brazo Se me durmió el brazo y nada, yo llegué a mi lugar de trabajo Y hubo un momento que le tuve que pedir un número de cuenta a una clienta Y no me salían las palabras, me salían las palabras al revés Y claro, yo ahí dije, hostia, yo ahí me acojoné un poquito Ahí dije, algo no va bien en la cabeza Pensé que me estaba dando un ictus o algo parecido Pero bueno, el caso es que yo estaba, llevaba trabajando en ese sitio Pues no sé, tres o cuatro días Y por miedo a quedar mal o lo que sea, pues no quise decir nada Esto fue un miércoles Y dije, bueno, pues el viernes que no trabajo por la tarde Me paso por el hospital y que me lo miren El caso es que al día siguiente me volvió a pasar lo mismo Así que fui directamente al hospital Y en el hospital, diciendo los síntomas que tenía Decidieron hacerme un TAC Y justamente, pues eso, me encontraron la historia esta que os estoy diciendo en la cabeza De hecho, hoy es sábado Y este martes me tengo que ingresar para hacerme un cateterismo Me tienen que meter un cateter desde la femoral hasta el cerebro, por dentro del cuerpo Lo cual, pues no me hace ni puta gracia, la verdad Pero no me queda otra Una vez me hagan eso Ya sabremos un poco más Cómo actuar frente al MAF este MAF quiere decir malformación arteriovenosa También, esto te puede salir en cualquier parte del cerebro Y dependiendo de la parte del cerebro en la que te salga Te afecta de una manera u otra, obviamente A mí me ha salido en la parte izquierda del cerebro Lo cual Me afecta Hace que me afecte al lado derecho del cuerpo Porque el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo A mí, las zonas que me afectan son el habla Y la movilidad y sensibilidad de la parte derecha del cuerpo O sea que si tuviera algún problema Seguramente me afectaría a eso A la movilidad de la parte derecha del cuerpo Y al habla Y esto es una putada que te cagas Cuando me lo dijeron en el hospital No sabía ni dónde meterme Pero bueno Es lo que hay Y poco puedo hacer para solucionar eso ¿Qué más sé de todo esto? Bueno Pues sé que hay tres tipos de operaciones O tres tipos de intervención para solucionar las MAF Yo ahora mismo tengo un equipo de tres personas Trabajando para solucionar el caso Uno de ellos es un cateterista Otro de ellos es un neurocirujano Y otro de ellos es un radiólogo La primera de las soluciones que tiene esto Sería una neurocirugía, microcirugía O como lo queráis llamar No sé muy bien cómo se llama Básicamente es que me abren la cabeza Y me meten bisturí Y me quitan Me quitan el burruño ese de venas A cuchillo Lo cual pues bueno Si lo ven claro lo hacen así No sé No sé de qué depende exactamente Que decidan hacerlo así Otra de las soluciones que me dan Otra de las soluciones que me dan Es digamos que meterme a otro cateter Otra vez Hasta el cerebro Hasta donde está la zona afectada Y echar como una especie de pegamento Creo que se llama embolización Y con esto lo que hacen es Crear una película Sobre las venas estas que están en peligro Para que no lleguen a sangrar Y bueno La tercera solución Sería como una radioterapia Una cosa así parecida Pero eso en principio Se hace solamente Cuando la malformación arteriovenosa Es muy pequeña Y en mi caso Yo sé que no es muy pequeña Por lo que me han dicho Tampoco Dicen que parece que tampoco es algo gigante Pero seguramente sea un tamaño medio Por lo cual prácticamente Quedaría descartada La radioterapia esta La radioterapia De todas maneras Sería efectiva a los dos años Así que tendría dos años de riesgo Cada operación tiene sus pros y sus contras Pero bueno Al final son ellos los que deciden Lo que habría que hacer Y a mi solamente me queda esperar al martes O sea Yo mañana me voy de ruta Porque es sábado Quiero aprovechar estos últimos días Que me quedan antes de que me metan El cateter por la femoral Y ya os digo El martes me toca ir al hospital Me van a dormir entero Me meten un cateter por la pierna Y me lo llevan hasta el cerebro Con eso A partir de ahí ¿Qué es lo que me van a decir? Bueno A partir de ahí me van a decir La localización exacta del bicho Me van a decir también La profundidad Y el tamaño También me van a decir El tipo de operación Que Que necesito que me hagan Y los riesgos concretos Que tendría esta operación Hay que tener en cuenta Que yo ahora mismo Tengo 27 años Y Si algo saliera mal Me harían una putada Muy grande Yo soy positivo Pero claro También tengo que valorar Los riesgos Es decir Si me dicen que tengo Un 30% de probabilidades De perder la movilidad O el habla Seguramente no me arriesgaría Me quedaría con el 1% Al año que tengo De De morir O de quedarme mal Y Y fuera Entonces No sé Depende de la confianza Que me den los médicos Y lo que me digan Haré una cosa u otra La verdad chicos Es que yo Miedo no tengo Ahora mismo Pero sí que estoy preocupado Porque La vida me ha dado un vuelco Bastante importante De la noche a la mañana Pero bueno También Es verdad que la medicina Está muy avanzada Hoy en día Y Y hay que confiar en los médicos La putada Es que yo En el caso de que me operen No sé No sé cuánto tiempo Voy a tener que estar De recuperación Y todo eso Para poder seguir montando En moto Que para mí Es lo más importante De mi vida Ah por cierto Si queréis Podéis agregarme A Instagram Yo ahí lo cuento Todo siempre Mucho antes Y siempre estoy subiendo Cosas de moto Estoy mucho más activo Ahí Ya siempre os lo digo Y estaría bien Que me agregarais Soy Acid Barra baja Rain Barra baja RSV4 La verdad es que Sobre este tema No suelo hablar mucho En Instagram Pero Sí que me apetecía Desahogarme un poco Con todo el mundo La verdad es que No me lo estoy callando Con mis amigos Ni con nadie Y bueno Ya veis que os lo estoy contando A todos vosotros Porque me parece algo Joder Me parece algo curioso Que me está pasando Algo bastante importante En mi vida Y estoy contándoslo Y Y nada chavales Que la vida son dos días Que disfrutéis Que hagáis Lo que queráis hacer siempre Sin hacerle daño a nadie Sin meteros con nadie Pero Pensad en vosotros Y pasarlo bien Y hacer Lo que os salga De los cojones Porque Yo ahora mismo Tengo 27 años Pero es que hace dos días Tenía 18 Y ahora me sale La mierda esta En la cabeza Entonces Hay que aprovechar Joder Vaya Ferrari Y bueno chicos Pues eso Os iré informando Yo el martes Voy a hacerme la prueba Esta Me quedaré tres días Ingresado Y aparte de ahí Y a partir de ahí Tengo que estar Una semana de reposo Y Y Y en principio Hasta que no me digan Que me opere O lo que sea Seguiré montando en moto Y subiendo vídeos Por cierto chicos Cuando me contaron La noticia Primero me dijeron Que parecía que sí Que tenía algo en la cabeza Pero que no pasaba nada Que me daban una pastilla Y podía hacer vida normal Pero que me tenían Que hacer otra prueba Me la hicieron Y cuando me la hicieron Yo estaba durmiendo Y me despertó la doctora Diciendo que era una putada Para alguien como yo Que era muy joven Que estaba muy grave Y que me tenían que operar Y claro Empecé a temblar A sudar A meterme debajo De las sábanas No sabía ni dónde Meterme la verdad Fue una situación Muy incómoda Y pasé muchísimo miedo La verdad Pero me duró poco Porque enseguida Me quedé dormido otra vez Y me dieron el alta Las pruebas Están yendo bastante lentas Esto ya me lo encontraron Hace unas semanas Y aún así Y hasta hoy O ayer No me avisaron De que tenía que volver a ingresar Creo que no tengo mucho más Que contaros chicos Espero que os haya gustado Escucharme Que no os haya dejado Mucho mal cuerpo La historia No era mi intención Simplemente Quería desahogarme un poco Y... Y nada más chicos Os iré informando Y entre tanto Seguramente Intente hacer vídeos De otro tipo Que no sean solamente de esto La verdad que este vídeo A lo mejor es un poco Más cutre que el resto No tiene cinemáticas Ni tiene nada Pero simplemente Quería contaros un poco Cómo va la historia Por cierto Creo que esto Que tengo yo en la cabeza Lo tiene una Entre cada diez mil personas O algo así O sea que es una enfermedad Más o menos rara Y sé que el pronóstico es grave Entonces... Hay que ser positivo Yo lo voy a luchar Y voy a intentar Seguir dando gas En serio Muchísimas gracias Por todos los mensajes De apoyo Que me habéis mandado En el otro vídeo Que subí Explicando un poco No tenía mucha idea De lo que pasaba todavía Así que no os pude contar demasiado Pero en fin Os lo agradezco en el alma Y espero poder contaros Un poco más Dentro de poco Nos vemos en poco tiempo Vale chicos Gracias Y hasta luego ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Que ven un poco No pasa nada Por las pastillas Que son así un poco ¡Chicos! 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 Gracias.